La Sociedad Española de Radiodifusión, por su cadena de emisoras, presenta... Mara. ¿Estoy maca? Buenas noches, hijo. Yumeta, voy a decirte una cosa muy importante. Sí. Ai, mare. Mare, ho he aconseguit. Ai, mare, se'm declararà? Mare, mare, com pateixo. Ah, si encara viquéssim a la casa gran, us celebraríem amb segura viudes. A mi m'agradava ser puta des de petita. Mare, mare. Mare, mare. 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 Mare.